¿Cuál es el producto de Camap? Uno de los motivos principales que me dio origen a usar fue palo negro y después me fue demostrando el producto que fue capaz de demostrar que era una uva con más piernas, con un escobajo más verde y en definitiva que llegaba a mercados más lejanos y hoy día el objetivo principal del negocio es el proceso de uruguay para el lejano oriente. Lo conocimos haciendo pruebas justamente tratando de subsanar el problema del palo negro, de los granos güeros, de los granos blandos o de uva mal terminada, sobre todo el sultano. El año 93, 94, un ensayo por ahí, con una black, hice un ensayo muy básico, hice un ensayo bastante positivo y efectivamente es un muy buen producto, controla palo negro, lo detiene. Al menos lo conozco por 20 años, es un producto que entró en nuestros programas cuando yo trabajaba en una empresa exportadora de fruta, donde también tenía a cargo el asesoramiento de parronales de uva de mesa. Nosotros conocemos el Camar 26 desde el 94. Bueno, el Camar lo he conocido hace unos 20 años o 25 años tal vez. Un día que llegó Pedro Galvez a mi oficina en Unifruti a decirnos que había aparecido un producto que podía ayudarnos a controlar el problema del palo negro, que era bastante serio en esa época. Así que empezamos a probarlo, con reticencia nos dimos cuenta que funcionaba y que era capaz de solucionar problemas incipientes de ablandamiento de fruta. Y no solo incipientes, sino que también problemas declarados con resultados bastante notables. No era habitual que era un producto de características pastadas, incluido como entre los foliaras, los correctores, que hubiese una respuesta así evidente. Con el Camar había una respuesta evidente. Es un producto que vino a solucionar un problema que era gigantesco en Chile, que era el famoso palo negro, sobre todo los parrones de Thomson. Y el Camar llegó a corregir ese problema. Desde ese instante, todos los productores de Thomson empezaron a subir sus niveles productivos con calidad. Y empezamos a hacer ensayos en el campo, probando el producto. Al poco tiempo lo fuimos incorporando absolutamente, tanto a los programas de la empresa exportadora, que era Unifruti, como a mi empresa, en forma generalizada, a todos los cultivares. He ido a usar el Camar en Cerezo hace ya varios años. En mi programa de recomendaciones de productos, incorporo un par de aplicaciones de Camar, un poco rompiendo mitos de que solamente era algo recomendado para uva. Nosotros somos productores de fruta fresca y de fruta seca. Estamos usando hace muchos años el Camar con un buen resultado. Empezamos a hacer las pruebas en Cerezo, que era nuestro producto Estella. Y los resultados comenzaron a ser espectaculares en cuanto a terminación de fruta. Y logramos llegar a China con productos después de 60 días. El mercado manda mucho hoy día. La diferencia entre una fruta de un tamaño determinado de 20 milímetros, una fruta terminada va y puede valer 20 dólares. Y esas mismas frutas, más o menos, porque no tienen las condiciones de dureza, firmeza, visión de fruta sana, puede valer 10 dólares. Lo usamos porque nos soluciona un problema de palo negro, grano herposo y fruta blanda. Y que pueda viajar ya sea a Estados Unidos, ya sea a China, ya sea a los países lejanos que nosotros estamos llegando año a año. Y el Camar vino a ser un eslabón súper importante dentro de todos los trabajos que uno iba realizando. Nosotros lo tenemos como en el programa foliar obligatorio, en Cuba de Mesa, prácticamente en todas las variedades. Y mejoramos bastante la condición de la fruta. Tal como todo el mundo dice, no se sabe la razón técnica específica de cómo lo haces, pero el efecto es notorio. La experiencia de Camar B9 Mesa fue muy buena, ya que logramos con varias aplicaciones en los periodos indicados de acuerdo al departamento técnico, poner énfasis en la condición de la fruta, lo cual con Camar B9 Mesa se logra muy bien y de tener problemas fisiológicos como palo negro, etc. Pero Camar B9 Mesa ha sido un gran aliado para producir esta uva de una firmeza tal que permita llegar a todos los mercados y que permita guardas de 60, de 80 días en destino, como hoy día lo exige casi todos los mercados. Es un producto que funciona, que cumple los objetivos para los que fue diseñado. Hoy día uno busca una valla turgente, dura, firme, digamos ya como que la tapa del palo negro o de la valla cosa es un peldaño superado. El gran problema del palo negro y el gran orlando que se llevó, la verdad es que hoy día en todo son casi 80. Ya no solo es la curación de un problema que se generó, que se genera con el desorden fisiológico llamado palo negro en una mesa, ya es un trabajo de aplicación en programas de manera preventiva, comenzando tan temprano como la cuaja más incipiente después de la flotación. No tengo grandes problemas de palo negro, lo que no significa que no haya. Siempre hay algo en más o menos medida y hoy día básicamente me preocupo de producir fruta firme. Una cereza chilena hoy día es capaz de vivir 50 días sin problema. Camas 26 como una gran solución para mejorar a quienes estamos trabajando en el límite superior de la producción de fruta de primera clase. Hay alternativas, hay sucedáneos. En particular un año me cambié por ahorrarme el dólar, el dólar y medio y los resultados no fueron los mismos. Me habría encantado que hubieran sido similares pero no fueron los mismos y volvimos con la cola entre las piernas a comprar el histórico Camas. He visto alternativas que no me han dicho, no, podemos, no, funcionemos y no funciona igual. Yo he tratado de probar a algunos sucederios básicamente por lo que significa el valor de la aplicación y la verdad es que no. Llega a las oficinas a ofrecer productos que son similares y sin embargo para nosotros sigue siendo el producto que más confianza nos da. He tratado de usar solamente Camas no por un tema de que no hayan alternativas sino por un tema de que los productos son de especialidad. Cuando no habían efectos visibles, cuando la cosa era como para quedar tranquilo, ahí aplicaban productos alternativos. Pero cuando el problema era evidente, cuando se sabía que había que gastar plata, entonces se prefería gastar un poquitito más y usar el Camas. Entre medio salieron varios sustitutos de Camas que intentaron ser iguales pero no resultó así. Lo importante del Camas es que es un producto que se mantiene en la línea del tiempo. Desde que lo conocí hasta el día de hoy ha sido siempre igual. Con los equipos técnicos de Connection nos ofrecen la alternativa que es probar un producto nuevo. Un producto lo debemos conocer un par de temporadas al menos para poder meterlo en un programa. Bueno, a decir verdad, también fue destacable el apoyo tuyo en esa época también de, ¿cómo se llamaba la chica? ¿Ana María? Yo creo que AgroConnection ha tenido una visión muy importante en traer determinados productos que son de resultados absolutamente probados y objetivos. Ha estado ayudado siempre por la empresa de AgroConnection con el soporte técnico y la presencia de ellos en el campo. Tenemos una buena experiencia con el producto y con el soporte técnico que AgroConnection le da y hemos encontrado siempre un muy buen apoyo en todo el equipo. Y además un equipo técnico de muy buen nivel y sobre todo respaldado por un grupo humano de muy buena calidad. Y bueno, y de ahí quizás empezamos a hacer algunas innovaciones, básicamente por las recomendaciones de Ana María, en que empezamos a hacer aplicaciones, más número de aplicaciones y más tempranas. Y en general con muy buenos resultados. Aprovecho esta oportunidad para hacerle un feliz cumpleaños a Camar, un gran producto en sus 30 años de día. Es un productazo, en lo personal lo ocupo siempre y lo recomiendo, así que salud por sus 30 años. Con el producto llegamos juntos. Quiero felicitar a la empresa Conection por su aporte a la agricultura, a la fruticultura, a nuestro rubro que es la boda de mesa. Y especialmente por el gran aporte que han hecho a través de Camar 26. Felicito a la empresa, felicito al fabricante del Camar y los felicito a ustedes por haber traído ese producto. Un saludo a Pascuales que ha sido una de las personas que ha contribuido al manejo de la fruta de la uva de mesa en Chile. Es un hito importante que un producto se mantenga vigente por 30 años. Eso habla muy bien del desarrollo del producto a la gente local, a nuestra gente en Chile y también, por supuesto, a la gente en Italia. Y por último quiero felicitar a Agro Conection porque han sido un aporte en estos 30 años. Pásenlo bien y siguen así. Felicito por estar haciendo un cumpleaños. Yo no había visto nunca que se les celebrara un cumpleaños de un producto. Bueno, unas felicitaciones a la empresa Agro Conection con su producto Camar. Le deseo mucho éxito esta temporada. Felicidades a Agro Conection y sobre todo a Camar. Felicidades y felicitaciones a ti, Pascuales, y a Camar en especial. Un muy feliz cumpleaños y que ojalá siga siendo el producto que todos necesitamos. Bueno, felicitaciones por los 30 años del Camar. Felicitaciones a Agro Conection también por todo el tiempo que lo están representando. Un gran feliz cumpleaños a Camar y que sean muchos más, de todas maneras. Y un agradecimiento a Agro Conection y a todo su equipo comercial, técnico. Fundamental en el desarrollo de este producto y en la fruticultura de este país. Y un saludo grande a Carla Brigand, mi amigo. Felicidades a todos. Y gracias por traerlo. ¡Gracias!